Y eso para despuntar el actor... Digamos que para despuntar el... Yo hace como un año y pico que no hago teatro Siempre yo hago una obra por año más o menos ¿Te toca de malo? Trato, por lo menos trato ¿Te toca el papel de malo en la obra de teatro? No, no, yo hice muchas comedias, eh Es verdad Muchas comedias Yo sé que hiciste muchas comedias Sí, sí, sí Pero cuando hay un malo te lo enchufas Claro, claro Creo que es más económico ¿Tenés cara de represor? ¿Qué será eso? No, no, yo creo que es económico ¿Cómo es económico? Es económico porque les ahorro, tal vez Es una suposición mía Que les ahorro pensar en otros actores Este hombre ya lo tiene hecho Ah, claro, dicen Es económico Que venga Arturo y haga su malo Claro, exactamente Su malo de... No, además porque yo he hecho otros papeles No solamente los malditos He hecho papeles de todo tipo Pero que curiosamente, no sé por qué motivo En el inconsciente colectivo Quedan esos roles, los roles del mal Habría que preguntarse por qué la sociedad acepta O recuerda, ¿no? Los papeles endemoniados O los papeles malos O los papeles del mal Y porque tenemos miedo Porque nos da miedo Y es como el cuco, ¿no? Uno se acuerda Sí No, además los mejores papeles de la literatura O del teatro universal Son justamente los papeles Que tienen que ver con el horror Por ejemplo, si uno, digamos Analiza toda la trayectoria De las obras de Shakespeare Todos los personajes Los principales personajes Son un horror Expresan el horror Bueno, no sigas No, no Nos vas a deprimir un poco Y todavía falta el helado El pobre También tienen este Shakespeare también como es un tipo Que ha hecho comedia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!